¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Com tenés, members. Mami ¡Guchando! ¡Bienvenidos a la Puyo! ¡Está bien, Stavro! ¡Está bien, Stavro! ¡Está bien, Stavro! ¡Está bien, Stavro! ¡Йленos! ¡Está bien, Stavro! ¡Está bien, Stavro! ¡No! ¡Está bien, Stavro! ¡Elemona y Stavro! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, perdón! ¿Estás listo de aportes? ¿ h50? ¿Estás llamados? ¿Estás mucho? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡Vamos allá! ¡Ven, sin mirar! ¡Ven, Villegas! ¡Ven, Maquem! ¡A todos los argentinos! ¡Ven! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 F pou halas! ¡Gracias! 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 13. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Den 2019! ¡Claro, ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alece! ¡Mirscher! 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 ¡Alece! ¡ poder llegar a este grupo no se no? ¡Aquí está perfecto! ¡Bien y al caer! ¡Está bien muy bien! ¡Vamos a hacerlo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Dávajos! ¡Gracias, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Gracias, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias por ver allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Genial! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Por Velázquez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ calor!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ffelta rep SERVAN 2! Han visitado médio commander ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nada! ¡Gracias! 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 ¡ siempre ha llegado el inspiring ritual ¡Gracias! ... pasos ... dos ... W chain ... andes ... dos ...創니다 ... menos Dubé ¡Gracias por ver! Gracias.